Porque recuerden, la Virumanía, los espero aquí, es universal. Se dio a conocer hace pocas horas la lamentable partida de Manuel Guerrero, una de las voces más queridas y reconocidas de la radio y de la televisión. El locutor de radio era recordado por su programa acerca de los virus, y pues lamentablemente ahora se ha confirmado su fallecimiento. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que dejó de existir de un momento a otro? A continuación veremos todos los detalles. El miércoles 18 de octubre se dio a conocer el triste fallecimiento de Manuel Guerrero, conocido presentador de televisión y locutor de radio, muy recordado por su programa acerca de los virus, famosísima banda de Liverpool. Él tenía su programa llamado El Club de los Viros, sobre la mítica banda por Universal Estéreo. Esta trágica noticia se dio a conocer por medio de las redes sociales. Con gran tristeza tengo que indicar que Manuel Guerrero Magaña, locutor y una de las voces más emblemáticas de la radio en México, ha fallecido el día de hoy, indicó una publicación en Twitter. Hasta el momento no se conocen las causas exactas de su fallecimiento, lo único que se sabe es que el locutor de 65 años murió de forma repentina, y que estaba hospitalizado días antes. El programa por el cual es recordado El Club de los Viros es un programa dedicado a la música del legendario cuarteto de Liverpool, transmitido en Radio Centro a través del 91.1, en la estación de Radio Universal, más conocida como Radio Estéreo, la cual cuenta con más de 30 años de emisiones. Manuel Guerrero fue un locutor mexicano del Club de los Viros, quien falleció a los 65 años el miércoles 18 de octubre del 2023. El locutor radial ni siquiera estudió para ser comunicador, el talento ya corría por sus venas, una habilidad que se unió con su pasión por los Viros, banda que admiraba y conocía la perfección. A los 13 años demostró su pasión por esta banda, cuando ganó el premio de los 64 mil pesos de Pedro Ferris, programa donde se lució con la información que tenía de los cuatro de Liverpool. Él fue aficionado a la música desde muy joven, siendo la década de los 60 y 70 las que marcaron su vida, una pena que nos haya dejado tan pronto, nuestras más sentidas condolencias a los familiares y amigos de este reconocido locutor mexicano. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí Forense, y ya sabes, cuídate mucho, nos vemos pronto, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!